¿Qué es la Constitución? ¿Qué existían ya en el GAT municipal, pero que estaban basados en la ley de régimen municipal? Por lo tanto, consideré oportuno este momento en que Salcedo está cumpliendo sus 100 años de cantonización, revivir y rescatar los valores cívicos a nuestros símbolos, como son la bandera, el escudo y el himno cantonal. En especial, la entonación del himno en todas las empresas públicas y privadas que organizen actos cívicos e importantes, en donde como número trascendental del programa será la entonación también a nuestro himno cantonal. En esta situación, entendemos que esta normativa se buscará, más allá de que se haya aprobado, porque se considera en letra muerta, ¿el hecho es que se infunda este civismo y que la soberanía tome conciencia de valorar, en este caso, este tipo de ordenanza? Mire, considero que como autoridades que somos, tenemos que pregonar con el ejemplo y es por eso que una vez que se ha aprobado estas ordenanzas, nosotros como autoridades y previa conversación con el señor alcalde, hemos decidido retomar el acto cívico los días lunes con la participación de los señores empleados municipales y también invitando a una unidad educativa en coordinación con el distrito. Esto lo vamos a realizar todos los días lunes a partir de las siete y media, con el afán de fomentar el civismo y que se dé cumplimiento a esta ordenanza, que más que nosotros como autoridades podamos ser los que demos cumplimiento a esta ordenanza y con todo fervor entonemos las notas de nuestro himno, pues que es compuesto la letra por el doctor Galo Atiaga y la música por el salsedense, el señor Rosendo Jarrín. En los actos que ya hemos pasado, hemos visto que muy pocas personas, muy pocos salsedenses son los que entonan este himno y más bien deberíamos cantarlos todos con mucho civismo, con mucha emoción y así demostrarle ese respeto que le tenemos a nuestros símbolos locales y también el amor que le tenemos a nuestro querido cantón salcedo. Gracias. Gracias.